En nuestro proyecto se llama Entre el león y las muelas, la suerte. El propio título del proyecto se refiere al paisaje. El león se refiere al león dormido, que es un monte que está allí. Y las muelas de San Román son el monte que tenemos detrás. Entre el león y las muelas, la suerte, que aquí es el lote de leña, se le llama a la suerte. Fue un nombre que es relativamente joven. Lo que planteamos al principio era una cosa muy expansiva, muy espectacular, porque veíamos que el pueblo de Cabredo tenía mucha fiesta, mucha vida, y entonces veíamos que podía ser un punto entrar ahí. Y lo que ha terminado variando ha sido que, en vez de ocupar el espacio, lo que hemos hecho ha sido ir al espacio de las personas. Hemos estado en casi todas las casas del pueblo entrevistando a gente y escuchando un poco lo que el pueblo tenía que decir, porque nos daba la sensación de que con esta primera propuesta estábamos imponiéndonos un poco al pueblo de Cabredo y decidimos hacer esta metodología que es un poco más sencilla y ha consistido en hacer una entrevista. Carmel entrevistaba a las personas y yo les hacía un retrato mientras tanto. El hecho de que no haya ahora mismo un bar o un espacio público, hay sociedad en la que tienes que ser socio, hizo que igual cambiáramos el proyecto a ese formato de ir nosotras a las casas de las personas, porque no había otro lugar común. Al final hemos acabado en la cocina de cada entrevistado. Nos daba la sensación de que necesitaban mucho ser escuchados. Al final aquí la gente es muy participativa y siempre que hemos venido casi todo el pueblo se ha implicado y había perfiles de personas desde niños hasta personas de 97 años hemos estado. Y entonces en este formato de entrevistas individuales o de dos personas hemos conseguido reflejar a toda esa gama de personas diferentes que hay en el pueblo. Han aparecido muchas opiniones sobre lo que es el pueblo para ellos. Hay gente que el pueblo ha supuesto un cambio, pues han comprado una casa aquí nueva y ha supuesto un cambio para ellos. Hemos entrevistado a gente muy mayor que nos habla mucho del cambio que ha sufrido el pueblo. Hemos entrevistado a parejas jóvenes que han venido aquí a hacer su proyecto de vida. Entonces cada uno nos ha transmitido como su idea sobre el pueblo. Nosotros, yo y mi entorno, lo hemos acogido bien y nos ha parecido una idea bonita y atractiva y para dar a conocer al pueblo. Me imagino que también habrá habido otro tipo de opiniones, pero pues como todo. Un proyecto más bonito y que sirve para dar a conocer a los pueblos que hoy en día parece que está en auge, está en el entorno rural. Están pidiendo decrecer el producto de proximidad y al final el pueblo, pues que por contradicciones de la vida está con despoblación, pues se está pidiendo, parece ser eso, el decrecer y volver a los pueblos a la vida de antes, se puede decir. Al final estuve como 12 horas aquí escuchando a la gente y me di cuenta de que igual la gente no tenía tantas ganas, por ejemplo, de dibujar, pero de hablar muchísimas. Y ese día acabé como con cinco hojas escritas, así que este día como que lo recuperamos y nos dimos cuenta de que la gente sí que tenía ganas de hablar y de contar cosas. Pues lo que tenemos ahora es mucho material escrito de todas estas entrevistas, varios dibujos, retratos que ha realizado Andrea, las personas entrevistadas, pero algunos dibujos que se generaron en la primera fase con diferentes talleres, muchísimas fotos. Entonces queremos ordenar todo esto en una especie de contenedor que contenga como una síntesis de todo este material con las ideas que hayamos seleccionado nosotros.